Buenos días, estáis viendo la ciudad de Oviedo, alguna de las calles de la ciudad de Oviedo y aquí estáis viendo, bueno no sé si lo veis porque con el sol que tenemos, bueno ahí está Daniel C. Buenos días. Sin que sirva de precedente, ahí va conduciendo él. Hay que repartir la tarea, que hoy va a ser Viajer Lámpago. Eso, ¿dónde vamos Dani? Vamos a Madrid, vamos a Retromóvil Madrid, Feria de Automóvil Clásico, para hacer una presentación de 50 años de carreras en cuesta del libro de la historia de Capato España de Montaña, invitados por Autodesk 2Por, que ya sabéis que es el patrocinado de Capato España de Montaña y en su stand pues lo han dedicado este año precisamente a esta especialidad y hoy va a las 4 de la tarde pues nos toca a nosotros la presentación del libro. Vale, pues aquí por la derecha Dani, que nos vamos hacia Madrid, con muy poquito tráfico a estas horas y con un día estupendo, está fresquillo, no, tampoco frío, muy frío, supongo que estará más frío en Madrid y bueno nada pues después de una temporada que llevamos aquí de Relás, desde la última camarina que fue la de la subida a Ibiza, donde estuve realmente fastidiado y he de decir que no solo fastidiado, sino un poco algo más, bastante fastidiado, sí, tuve ahí una semana, estamos mayores ya, al final de temporada llegaste ya con la reserva ya, vamos, en el límite. Estaba realmente hecho polvo y bueno, y ahora ya suena el teléfono y lo voy a coger yo, así que nada, luego seguimos hablando. Ya estamos en Madrid, en IFEMA, ahora hay que buscar el sitio a ver dónde es, para la parte de arriba están, aparcan los clásicos y para aquí los menos clásicos, aunque Dani ya es un clásico. Sí, tenía que pasar ahí yo por el coche, porque ese todavía no es clásico. Bueno, y ahora nos vamos a buscar el sitio. Exactamente. Y aquí están las cajas con los libros y nada, pues ahora ya cargaditos de regalos, vamos para allá a preparar el tema, a ver si encontramos el sitio y luego hay que ir a comer antes de esto, que empiezan las cuatro y ahora son las dos y cinco. Dos y cinco, pues ala, vamos a buscarlo, me da que está lejos, eh. Pues ya estamos en Retromóvil, aquí estamos en el stand de Autodesk Sport, aquí veis vehículos de montaña, el de Gonzalo, el de Javi, y aquí está Dani, y al lado de Dani, un señor contento porque mira lo que tiene ahí. Ay, que ya tiene su libro, Javier. ¿Qué? Dani. Nada, oye, según llegamos encontramos amigos ya, es lo bueno que tenés, ¿no? Estás en el ambiente de coches, ya sabes que enseguida hay gente conocida. Tenemos a Javi, que me has sabido, os hablo con él por teléfono ayer, vais a Madrid, os tengo que ver, pues aquí nos vemos ya. Sí, 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 contentísimo de veros. Y nada, y que veníos aquí a Madrid, que disfruté de toda la feria y ya sabéis, ya sabéis dónde estamos. Como aquel dice, formamos todos una familia y bueno, la familia del motor nos une y bueno, ya estamos. Y a Daniel, pues, felicitarle por su libro y claro, ahora tengo todo el invierno para leérmelo. Así que pesa, ¿eh? Pesa, ¿eh? Sí, sí, pesa bastante, viene muy bien ilustrado, o sea que os animo a todos que le compréis porque yo tenía mucha ilusión en tenerle porque me habían hablado muy bien de él, así que, Daniel, enhorabuena y muchas gracias por tu libro. Y por solo 50 euros, un año por, un euro por año. Incluso menos porque hay más años, ¿eh? Son 51 temporadas y incluso 52, la de 68 es de propina. Bueno, y yo, yo quiero que Dani venda todos los que trae porque hemos venido cargando, mira lo que tenemos aquí, hemos venido cargando con los libros desde el parking y son 14 kilos, ¿eh? 14 kilos cada caja, ¿sí? Porque son siete libros, o sea, dos kilos y pico. 14,7 kilos cada caja. O sea que hicimos brazo, ¿eh? Como, fijaros ya que me sobra todo, venía aquí súper abrigado, me sobra todo. Bueno, oye, Javier, pues a disfrutar el libro y nos veremos por ahí por las carreras, ¿no? Es una gracia, un saludo para todos. Venga. Bueno, Dani, tenemos aquí novedades, estamos en el set de Autohedo. Sí, estamos en el set de Autohedo, exactamente, y tenemos aquí a gente que conocíamos de otros ámbitos, del motor, pero del otro lado de la barrera, digamos, que ha saltado ahora. Ha dado el salto aquí, María. María. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Estás aquí, pero no veo que traigas nada que ponga Federación Española, ni... Prensa. Prensa. Pues llevo dos meses y medio en un nuevo proyecto dentro del grupo Motorismo, que el grupo Motorismo es, que tiene Autohedo Sport, la revista, el equipo MRT, Motorismo Racing Team, del Campeonato de España de Turismos, el volante Autohedo, pues un montón de cosas. Y hemos creado una agencia que se llama Rivatsa Branding, que es para trabajar el posicionamiento de marcas, nuevas oportunidades entre empresas. Bueno, una aventura en toda regla. Así que muy contenta, y sobre todo con estos compañeros de viaje que tengo por aquí. Aquí tenemos a Juanma. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Ferrari? Muy bien. Sí, con los Ferrari. Oye, ¿y lo de Ferrari por qué? Ya que estamos aquí, pues me lo cuento. Mira, es una larga historia, resumiendo, de chaval eras radioaficionado y te tenías que poner un nombre y entonces mi nombre era Ferrari. ¿Y por qué viene el nombre de Ferrari? Porque mi familia me gustaban mucho los coches y, por ejemplo, la primera carrera de Fórmula 1 que yo vi en mi vida es la del año 76, de Niki Lauda y de James Hunt luchando por la victoria, Niki Lauda con Ferrari, así que bueno, pues el amor a Ferrari, la pasión de Ferrari, que es una cosa familiar. Y de ahí viene. Bueno, ahora contarnos las novedades de la revista de Autuendo. Bueno, pues las novedades. Estamos aquí, te puedo resumir que estamos en la feria de Retromóvil, donde hemos celebrado los 50 años del Campeonato de España de Montaña, lógicamente apoyados mucho en el tema del libro de Dani, que fue una inspiración un poco. Y también la inspiración fue el patrocinar el Campeonato de España de Montaña 2022, que bueno, cuando al CEO de nuestra empresa, de todo el grupo de motorismo, Gabriel Alonso, fue el año pasado a la subida a la bien aparecida, quedó prendado de lo que es las subidas de montaña. Y entonces dijo, Juanma, si hay una oportunidad de ayudar, de estar presentes en la montaña, yo quiero estar. Y entonces llegamos a ese acuerdo con la federación. Y bueno, pues estamos aquí en este stand, que es por un lado los 20 años de montaña, homenaje a Andrés Vilariño. Y nosotros celebramos nuestro 40 aniversario, nacida en el año 1982, ahora 40 años. Llevamos año y medio siendo mensual, después de la pandemia y todo lo que sucedió. Y ahora el gran paso que vamos a dar a partir de enero es que la revista se va a vender a través de la página web. La revista va a seguir siendo, y eso os lo enseño, va a seguir siendo igual que siempre, hasta mejor, seguramente. Quiero decir que vamos a seguir poniendo nuestra pasión y nuestros medios en que la revista sea de papel. Y se puede comprar online, número a número, o evidentemente lo mejor es suscribirse, que tienes un precio mejor. Ahora tenemos varias ofertas de lanzamiento, pero como te digo, al suscribirte, pues bueno, la revista, el gran paso es que ya no va a estar en los kioscos, pero se puede comprar, como te digo, online o a través de la suscripción también online, que es muy sencillo de hacer en unos pocos pasos. Vale, entrando en la web y a... Sí, eso va a ser a partir del 1 de enero. Ahora la revista que salga en el mes de diciembre todavía va a estar en toda España, en todos los kioscos de toda España y tal, pero a partir de enero va a ser ese cambio, con lo cual, pues bueno, yo animo a la gente que si quiere, a todos los vuestros... La gente que ve estos vídeos, que son grandes apasionados, yo sé que esos, en cuanto llegue el momento, se van a suscribir, así que les animo para que sigan viendo los reportajes del Campeonato de España de Montaña, de los turismos, del Racing Weekend, del Campeonato del Supercell, todos, y las pruebas de los coches de calle, etcétera, etcétera, lo que es en sí la revista, como siempre ha sido, y en este año y medio, con esas 132 páginas, Lomo y una revista de calidad. Y que igual hay alguna cosilla que a lo largo de la temporada, que bueno, quién sabe, ¿no? Sí, 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 hay... Alguna sorpresa. Ah, quién sabe, no las vamos a contar todas, pero bueno, que Juan me ha dado alguna pista, porque la montaña nos gusta mucho, nos gusta mucho toda la competición, pero la montaña es algo que nos atrae especialmente, vamos a estar muy presentes y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por reactivar ahí la base y generar afición, así que... A ver, a ver, porque Dani, bueno, tú que has escrito el libro de 50 años de Cargas Encuestas, dedicado por completo a la montaña, nosotros que estamos continuamente ahí metidos, hay que potenciarlo, tenemos ahí... Sí, sí, tenemos un campeonato que es a veces el grado olvidado por mucha gente, ¿no? Y es un campeonato espectacular, con unos escenarios magníficos, con una variedad mecánica que no tiene ninguna especialidad ahora mismo del mundo del motor, y entonces pues falta otra vez el volver a coger ese ritmo que estábamos cogiendo ya, antes de la pandemia, la pandemia nos frenó en seco y ahora estamos otra vez intentando recuperar. A ver si yo creo que a partir del año que viene vamos a ir para arriba, porque la montaña tiene que ir para arriba, de eso le trata, de trepar. Bueno, pues nosotros, ¿qué queráis? ¿Dos y media, no? Sí. Nosotros vamos a comer, ¿vale? Porque a las cuatro este señor y este señor van a estar ahí hablando... Mano a mano. Allí, 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 allí. Se ven todos los votos. Aquí está el stand de Autoedo, 40 años y allí está aquello, así que oye, gracias ¿y esta moza? Pues mi hija. ¿Cómo te llamas tú? Laura. Laura, mira, vas a salir aquí el vídeo de la camarera. Es una joven aficionada y está aquí echando una mano a torre. Ale, ¿te gustan los coches? Sí. Sí, ¿eh? Sí. Se ha detornado un car, ¿eh? Sobre todo la Fórmula 1. La Fórmula 1. ¿Y eres de Ferrari? No me digas más. Sí. ¡Hombre! ¿Eh? ¿Ah, no? Claro, me ha gustado. ¿Tienes que ser de Ferrari? Ya bueno, como fuera de McLaren, vamos. No, no, no. Bueno, muchas gracias y que vaya muy bien. Vale, gracias a nosotros. Venga. Y bueno, decías motivaciones para hacer este libro. Pues primero, pues la pasión que tenemos por la especialidad de la montaña. Hasta todo el deporte del automóvil en general. Y la montaña en particular. La montaña más para mí fue un descubrimiento un poco tardío. Y siempre fui más de los circuitos, de la Fórmula 1, de los rallies ahí en Asturias. Porque en Asturias los rallies siempre fue, hasta la llegada de Fernando Alonso, pues era lo máximo, ¿no? El Príncipe, el Llanes, toda la de San Agustín, toda la tradición que siempre tuvimos de rallies. Y también la montaña con el Fito, con el Santomiliano, con muchas subidas, con Munco, con la Falla de los Lobos, con cantidades subidas asturianas. Pero yo la montaña, pues la seguía, es lo típico. De las revistas, pues en Autobeto, en Autopista. Conocías obviamente, pues la de Juan Fernández, la NONE, los iconos clásicos de la montaña. Pero no lo había seguido tan de cerca como desde el año 2002, cuando empecé a dedicarme profesionalmente al tema de la comunicación en el deporte del motor. Y empezamos por la montaña, un poquito de casualidad, por aquel campeonato que hubo, se llamó Cita de Campeones, que fue un campeonato alternativo al campeonato de España. Y a raíz de ahí, pues empezamos a meternos en la montaña y a descubrir ese automovilismo que nos había apasionado de jóvenes. Lo que seguía vigente en las carreras, en las carreras encuestas. De hecho, el nombre del libro es el homenaje a cómo se llamaban estas pruebas en los años 60, 70, ¿no? Que ahora los conocemos todos por subidas, pero en aquella época pues eran las carreras encuestas, ¿no? Ahí está Dani. Aquí era donde estaba todo esto. Y se ha acabado ya la presentación del libro. Ahí lo tienes. Y en Retromovil. Esto es lo que hay alrededor. Pues después de la presentación, aquí estamos de nuevo en el stand de Autoeco. Estáis viendo. Y Dani, ¿qué? ¿La presentación qué? Yo creo que bien, pero los espectadores tendrán que juzgar, ¿no? A veces estuve entretenido ahí charlando con Juanma un poco de todo porque estas cosas al final las improvisamos, ¿no? No hay nada de guión, ¿no? Es un poco sobre la marcha contando pues lo que nos fue surgiendo de la montaña, del libro, de diferentes historias. Bueno, yo creo que pudo resultar entretenida para que le guste el tema. Espero que sí. Sí. Bueno, y aquí estamos viendo un poco pues lo que hay, ¿no? Sí, esta es la parte de mercadillo, digamos. La parte de buscar cosas que es complicado de encontrar a lo mejor, ¿no? Que es muy importante para la gente que tiene coches clásicos. Buscar recambios y material, pues aquí hay de todo. Y para este lado, para este lado. Sí, pues digamos que la presentación fue allí, allí al fondo, con eventos de una parte de allí, son más coches. Y esta es la parte más de mercadillo. Bueno, hay coches también, pero coches más clásicos, coches más de, mira, las motos aquí. Espérate. Mira, está el 8200. Madre mía. Estas montesas de duda. Yo tuve una Gucci de, hace muchos años, una Gucci 75 que tenía las velocidades. Cambiaba así, tenía la palanca, tres marchas tenía. Pero aquella, luego se fue a la chatarra. Fíjate tú, la chatarra se fue por aquí, ¿eh? Un forá. Todo lo que hay, ¿eh? Y todo esto. Para coches americanos, todo lo que se puede ver. Sí. Mira. Más aquí. Y por aquí, para que veáis un poco lo que hay. En esta feria, aquí en IFEMA, de Madrid. En esta feria de este estilo, bueno, es el mismo organizador que el que es Enrique Elvira, de Betos del Motor. Pues algo, la semana pasada, una en Bilbao. Hay otra en Vigo, Retro Galicia. También. Tienen varias por toda España. Incluso tienen una, no sé si es en Oporto, en Portugal. Fíjate, los todoterrenos. Y aquí todos, 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 todos los demás. Mirad qué montón. Hay aquí, ¿eh? Los hay más antiguos, los de siempre. Como el que tenía la Guardia Civil, ¿no? Este es el que tenía ahora. Y este, mira qué curioso. Y este ya es... Con dos ejes atrás. Este ya es una pasada, vamos. Ahora que hay aquí. Un pick-up, pick-up salvaje. Sí, sí. Aquí lleva cosas esto, ¿eh? Y luego ya por aquí tenemos... Hay un clásico americano, hay un poco de todo. No, sí, mira. Bitánicos también, en Citroën Tracción, de allí. Mira este escarabajo, qué curiosísimo. Sí. Este como el de nuestros amigos, Emilio, de históricos. Sí. Este, y además aquí pone, mira. Te pone hasta el precio, ¿no? 8.000. ¿Puede ser? Mira, Chappi. ¿Eh? El que nos gustan los Beatles. Pues mira, ahí. Este Spider, ¿eh? Mira aquí arriba esto, que... La decoración esta, que parecía... ¿No? Y este... Este que es un Citroën, ¿no? Sí, primera tracción delantera. Citroën. Este 23.000, ¿no? Este es un clásiquísimo. 23.000. Este tenía un amigo aquí en Madrid que tenía en una familia. Y este coche tenía tocadiscos. ¿Sí? En la parte de atrás. Pero la aguja salta con los baches. Tocadiscos. Me acuerdo que anduvo loco buscando la aguja que se la había estropeado y acabó consiguiendo una empresa que tenía recambios de material de música antigua. ¿Sí? Y era un tocadiscos para discos pequeñitos de aquellos y salía de la puerta. Tenía un mecanismo ahí en la puerta trasera muy curioso. Bueno, este de Mercedes que pone ahí, que ya no veo, 16.000 puede ser. Mira este. Yo, 200. Oye, qué chulo. Mira, mira, lleva ahí los... Sí. Pues nada. Este lo tenéis por la módica cantidad de 14.000, creo, ¿no? 14.900. Ahora están bastante demandados los vehículos. Sí, todos estos clásicos han subido mucho de precios. O sea, coches de estos que a lo mejor la gente los tiraba y ahora tienen un valor, ¿eh? Sí, señor. Aunque ahora con estas legislaciones nuevas de anticontaminación y demás va a tener un problema también, claro. Porque ahora no vamos a circular en según qué ciudades. A los históricos tampoco. No, tampoco, claro. Bueno, pues es... Ni aparcar. Si está la cosa. O sea, hay que tener un mecanaje. Ya. Para ir a verlo al garaje, ¿no? Vamos a verlo a este para que vea a Chappi cómo está por dentro. A ver, bueno, estará cerrado, supongo, ¿no? Pero bueno, lo vemos desde aquí un poquito, ¿eh? Está bien, ¿eh? Mira, Dani, pero si es... Si es Spider, ¿no? Es... ¿Nada? Dos plazas. Sería curioso. Muy bien. Pues nada, luego os enseñamos... Mira este también. Este. Pick-up también. Pick-ups americanos. Madre mía. Esto no lo gastan casi, ¿no? Casi nada. Luego... Luego se llama... Aparte, luego se llama la... Deportivos, eso. Luego se llama la parte. Vale, nos dejamos. Un momento. Bueno, y ahora estamos aquí de nuevo. Ahí no está Dani, sino que están los del... Sin Racing. Sin Racing, ¿no? Sin Racing. Vamos a escucharlo. Bueno, buenas tardes a todos. Claro, para aquí. Desde la revista AutoEv2Sport hemos organizado esta charla, esta mesa redonda, este coloquio. Bueno, mi nombre es María Lanzón. Colaboro también con el grupo Motorismo y hoy estoy aquí compartiendo mesa con tres expertos. Vamos a hablar sobre el automovilismo virtual versus automovilismo real. Bueno, dejamos la charla entretenida del Sin Racing porque nosotros tenemos... Sí, que tenemos casi 500 kilómetros todavía de vuelta y se hace tarde. Se nos hace tarde. Bueno, vamos a echar un vistacito rápido a todo porque aquí hay muchos coches que ver, ¿eh? Bueno, mira. Estos los que sean modernos son clásicos, ¿eh? Porque los Porsche 911 son clásicos siempre. Sí, sí, sí. Pues ahí los tenéis. Estamos en la zona esta. Y ahora, pues por aquí hay más Land Rover, otro aquí. Y aparte de aquí son todos coches. Coches, motos. Ahí se le estaba... Pues esto, ¿no? Lo de AutoEv2. Mira, este es un coche muy curioso. A ver. Que es el KTM X-Bone. A ver. KTM X como la moto, ¿no? Pues de la marca. Es coches de carbono y es una especie de coche de competición y de calle a la vez. Porque este coche está muy logado porque un tipo KTM también. Sí, si se usan circuitos. Esta es la marca KTM. La marca de motos. Y este sería un coche interesante para montaña, por ejemplo, ¿eh? Sí. De hecho, alguno hay en el europeo, pero con la presión carrozada que hay. ¿Y cuánto estamos hablando de esto? No sé a ver. De 180, 200, por ahí. Como un G5 o algo así. Sí, por ahí. Más barato que un GT3, pero... Pero vaya barato, ¿no? Vaya pinta que tiene. Bueno, y aquí una moto con una rueda más grande que la de mi coche, casi. Casi. Miradlo de aquí, todo lo que hay. Cásico Mustang. Sí. Como el de... El de Steve McQueen en Bullitt. Y aquí, pues nada, entre la gente, para que veáis un poco lo que hay. Por ahí, más. Pariedad a mí aquí. Corvette. ¿Eh? Otro que me gusta por allí. Son niños por aquí jugando. También aprovechando... Aprovechando el tema. Curioso, mira. Mini Marcos. Los británicos. ¿Ah? Mini Marcos. Coche Curioso. ¿Señor? Cuidado con el suelo que rompiezas. Que hay aquí un cable. Bueno. Museo... Yo aquí, Ferraris. Ah. ¡Ostras! Buena guapa esta. También, ¿eh? A ver si nos dejan este pelpa a casa, que llegamos pronto. No creo que tengamos para sacar la gasolina ya. No, no está, no está. No está, por supuesto. Mira, Keith. El pecho fantástico. Ah, anda, está aquí, Keith. ¿Te volvemos con Keith? Pues sí. Vamos con Keith. Sí, señor. Ahí está. La atracción. Sí, señor. Oye, cuánto ha fallado la película esta. Muchos años, éramos jóvenes, imagínate. Sí, señor. Éramos jóvenes. Teníamos el pelo oscuro. A ver si está por ahí Michael Harselhoff. Harselhoff, el protagonista. Mira, el otro de aquí. Hay una zona muy iluminada como aquellas motos. Y este, ahí está aquí. Y este pedazo barco, madre mía. Esto aquí en la parca. Estos un asco Martín Lagonda. Esto aquí en la parca, macho. Esto aquí en la parca. Esto necesitas... Mira que largo es. No es más largo que un día sin barcos. Techo solar. A la derecha. Motos. Mira. Estos ya son... ¿Los veteranos? El año es 47. El año 47. El año 47. Y hay que una chica ha vestido a la época, ¿no? Sí. El año 47. Bien. 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 ¿Qué más? Aquí tienes... Mira, ahí tenemos al de Reyes al Futuro. Anda, es verdad. Ahí está. Este... ¿Cómo se llamaba? Michael J. Fox. Sí. Que está el hombre ahora... ¿Quién? Este es McFly. Y Dor. Ahí están. Mira. Ahí están los dos. Mándalo a... ¿Qué año? Lo vas a mandar. Y por aquí... Un Ferrari, son los cuatro. Un Ferrari, son los cuatro. Mira, de todas épocas. Es un F40 ahí. Ahí están los más modernos. Bueno, y ahí está. Aquí tenemos un Daytona y un Dino. Esos ya son... De otro nivel de precios, ¿eh? A ver. Míralos. Los clásicos clásicos de Ferrari. Los 60, 70. Casi nada, ¿eh? Mira de aquí. Bueno. ¿Y estos los otros? Sí. La DM40. Este 40, actual. Míralo. Ahí está. La Raja. Esta rosa, pero ahí está bien. Bueno, ¿cómo vas? ¿Algo más? ¿Ya? Nada. Bueno. Aquí hay allá. Aquí hay allá. No sé si hay más curiosos por ahí también. Y ahora estamos viendo los Morgan Triciclos. Estos son curiosísimos. Con el motor delantero aquí, en V. Mira, dos cilindros. Aquí delante. Y atrás una rueda solo, ¿eh? Bueno. Y se ve la radiografía. La rueda central atrás y dos delantes. Estos son curiosísimos. Y esta es la versión moderna. ¿Ah, sí? En el segundo, ahora. Aquí tenemos los británicos clásicos. After Healy. Y por aquí, no sé, a 124 van de cine. Autocine 124. Mira, diferentes versiones. Aquí estos. Y aquí las diferentes versiones, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Mira cuántos. Están en el cine. Están viendo a los otros 24. ¿Lo veis? Está ahí en el cine. Podría ser Autocine Gijón, que hay uno. Sí. Sí, hay muchos sitios. Y mira esto de bomberos aquí. Ah, claro. Es verdad, los bomberos. Todo. Sat 600. Camión. Camión. No. Bomberos. Ambulancia. 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 O sea, 132 ambulancias. Y aquí, pues, nada. Un poco de todo. ¿Cuánto fue por la febrera? El salón. ¿Cuándo? 45. 45. Aquí tenemos. Merchandising diverso. Y aquí todavía todo sea. de 1926 a 2021 unos pocos pues esto es más o menos así a grandes rasgos lo que Un eléctrico de los viejos tiempos Un eléctrico? Mira que batería Eléctricos, de los eléctricos de antes, no? Sí, es de los años 70 De los años 70 Mira ya los precursores del... Bueno es que eléctricos de hecho Estamos hablando de que antes de los de combustión ya los había eléctricos Sí Año 1800 y pico Antes 1900 principio Bueno Cafina Oiga Pues esto es lo que hay Por aquí Y este señor y yo que nos vamos a ir Sí Ahí aquello ya los vimos también Esos de ahí A ver Bueno hay un poco de todo Pues aquí la gente va a venir a pasar la tarde Mira aquí, así que hay una preciosidad Nos vemos Cobra Daytona Este es el color clásico del azul Americano Pero es una preciosidad este coche Este fue el sucesor del Cobra De Carlos Selvin Finales de los 50 En la época del Ferrari GTO Este era el rival Pues aquí ya pues con estas fotos Son los cuadros que hace Jorge Brichette Sí Aparte de hacer fotografías pues hace cuadros también Ajá Sí, que estaba por ahí Jorge, mira, ahí está Podemos preguntarle, ¿no? Sí Ahí está Que lo tendrá supongo aquí a la venta también, ¿no? Tienen láminas que tienen reproducciones O de los originales y luego reproducciones del láminas Ya estábamos, estábamos enseñando los cuadros que hace Jorge Brichette Fotógrafo de Autoedo Desde hace ¿cuántos años, Jorge? Bueno, muchos años Yo empecé a trabajar en Autoedo Hace el año 88 Luego me marché unos años Y volví a una segunda etapa Pero vamos, ya llevo como 30 años en Autoedo Así nada, ¿no? Exactamente Y estábamos viendo, Dani, que es una auténtica pasada Esta otra afición que tiene Ya no solo son fotos Claro, una cosa es la foto, la cosa es dibujarlo, ¿eh? Que eso... Sí, sí, sí Cuéntanos cómo es el típico a esta afición O si viene de antes o después Sí, yo he pintado toda la vida Yo he estudiado de las artes Y me dedico siempre toda la vida a pintar y hacer fotografía Lo que pasa es que en los últimos años Bueno, no los últimos Toda mi vida De lo que he vivido de la fotografía Tenía la pintura como una segunda... Como un hobby, ¿no? Exactamente Y hace un poco tiempo Pues siempre he tenido la idea De dedicarme a la pintura un poco centrada en el tema De los coches y las carreras Que es lo que me gusta Y bueno, pues empecé a dedicarme un poquito más de tiempo Y este es el resultado Entonces, bueno, llevo unos años haciendo Pues al de coches de carreras y clásicos Me encanta y bueno, pues a la gente le gusta He vendido alguno Así que me he encantado con el tema Pues ahí... Aquí está, ¿no? El que quiera hacerse con algún cuadro de estos Que también lo tienes en láminas, creo, ¿no? Exactamente Que tenemos los cuadros, las obras originales Y también a las reproducciones Para quien quiera es una simple reproducciones Láminas Las vengo y bueno, pues... A la gente le gusta mucho mucho y tiene interés ¿Y hasta cómo se pone en contacto contigo? ¿A través de Autoedo, por ejemplo? A través de Autoedo, por ejemplo A través de Autoedo me pueden encontrar Ya está, ¿no? Preguntáis por Jorge... Exactamente Jorge Brichetti, mira, fijaros ahí Aparte de estos también tienes otro... A ver estudio de bellas artes Supongo que pintarás también otras cosas No solo de coches, ¿no? Sí, he pintado de todo He pintado de todo A mí me encanta, yo sé, el paisaje industrial Los barcos abandonados Eso ha sido simplemente Y ahora, pues en esta última etapa Me centro en el tema del motor Que es lo que también me apasiona Habitualmente Aquí podría ver, tengo por los últimos pitos El coche de Frenizara Que es con el que han sido campeones de Europa este año Sí, sí, sí Este... Cerebramos el 40 aniversario de la revista Autoedo Entonces, estos dos cuadros Son un poco conmemorativos de este tema El principio De Carlos Sainz Que es el año 82 Claro Este coche salió publicado En el primer número de la revista Y por cuando acordía En el año 2002 40 años después El coche con el que Frenizara Ha sido campeón La diferencia, ¿no? Que tenemos, ¿no? Exactamente ¿Y eso qué es? ¿Qué son óleos? ¿Sobre lienzo? Hay óleos y acrílicos Tengo unos coches Son óleo sobre tela Y otro acrílico sobre tela Ahora estoy pintando últimamente Un poco más acrílico Porque es más cómodo Más rápido ese canter Pero también Me gusta el óleo Y pinto mismo ¿Cuánto te lleva hacer un cuadro de esto? Claro Es muy irregular Lleva bastante tiempo Lo que pasa es que hay cuadros Que los pintas relativamente rápido Y en 10-15 días lo has resuelto Y cuadros que empiezas a luchar con ellos Según la inspiración, ¿no? O sea, yo qué sé O lo que sea No hay una norma fía para decir Llevan tiempo Pero hay veces que estás inspirado A lo mejor está la musa por ahí Y lo pintas más rápido Te digo, 10 días, 15 días Y hay veces que te empiezan más tiempo Estás un mes, mes y pico peleando con el cuadro Entonces tú a veces lo pintas Lo dejas un poco Y luego continúas Y eso es muy irregular O sea, por ejemplo, a nivel de detalle Los modernos Los datos publicidades llevarán más tiempo Me imagino, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho Los antiguos que llevaban más tiempo Claro Los modernos Ya un cierto Porque además yo intento Que sea fiel a la realidad Claro, realista Y qué ocurre Que tanto los logotipos como las letras En cuanto están un poco variada la perspectiva o algo así Sí Tanta mucho Un logotipo la gente lo tiene muy memorizado Sí, sí, sí Ese logotipo está torcido Exacto Entonces, eso quiere decir Que para que quede un poco bien Hay que dedicarle efectivamente a los coches Que llevan publicidad Hasta en el último rinconcito Pues eso es Eso mismo lo está pasando a mi hermano Con las láminas Con las informaciones escritas para el libro Las láminas que estamos haciendo también complementario al libro Sí Y claro, los coches de los años 70 o tal Una vez que tienes la forma Es prácticamente el color Y dos pegatinas, tres Claro, los actuales Hasta la última esquina Y él también es como tú Que vea Atención al detalle, ¿no? Entonces claro, tienes que buscar A ver dónde está publicidad Que se vea bien Para reproducirla Tienes el ejemplo Puedes comparar Que es un Mars Que lleva STP y 4 Y nada más Y te vas al Ferrari de Carlos Y que si Kaspersky Y si Pirelli Claro El coche de Fren es Sí Claro, que llevan cantidad de anuncios Incluso los más Yo por ejemplo Lo que más se complican la vida Son las publicidades obligatorias de las pruebas Que tienes a veces Un cuadrito ahí con 8 o 10 logotipos Claro Pequeños Ah, ya, ya, ya Bueno, vaya curro En fin, bueno Jorge Pues espero que vendas muchos más Y nada, a seguir disfrutando con la afición Y a seguir haciendo muchas fotos ahí para la revista Vale Y esto con la revista a tope Que es el proyecto que tenemos en marcha Y es un tema que es mi trabajo Pero vamos a ver Me ilusiona, me apasiona Estamos peleando Y con la pintura igual Yo le dedico muchas horas Lo que disfruto Pero te gusta y es lo que ahí está Me gusta y encima bueno Y de vez en cuando amigos me dicen que también les gusta Que son cosas bonitas Pues yo muy satisfecho Muy bien, muchas gracias Vale Vengas, hasta luego Son casi las 11 de la noche Y hasta aquí este vídeo de la camarina Este chaval, aquí lo tenéis, firmando libros Libros que quedan aquí en Oviedo Para la gente que los recoja en Oviedo Eso es Y entonces los están firmando Porque tiene que hacer la dedicatoria Y... Pues lo acabamos de hacer ahora Vamos, está en ello ahora Aquí justo donde yo vivo Porque yo ya he llegado a mi casa Este señor tiene que irse a Gijón Es lo que tiene vivir en Gijón Claro, si hubiera en Oviedo Ya estaba en casa No pasa nada Si llega enseguida Ya pues estamos como veis Firmando ese libro Estamos, no está, perdón Yo no estoy firmando nada Yo estoy filmando Que es diferente Eso es Yo estoy filmando Así que hasta aquí este vídeo de la camarina Y... No sabemos cuándo será el siguiente Pues si no hay novedad El siguiente será El año que viene 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 Si no hay novedad será en el Costa Brava, ¿no? No, antes probablemente hagamos algo por aquí por Asturias Sí Ah, bueno, es verdad Igual, igual Nunca sabe uno lo que va a hacer Y bueno, ya sabéis dónde estamos, eh Si queréis cualquier cosa Para cualquier vídeo de la camarina Aquí estamos Aquí Ahora mismo, concretamente aquí En la Florida Oviedo Bueno, ahí os dejo Adiós Tres 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 Gracias por ver el video.